TUS DESEOS TUS DESEOS Así será Es mi destino Los condenados estamos listos Solo deseo servir ¿Dónde derramaré mi sangre? Los condenados estamos listos Sí, amo Obedeceré Me complace obedecer Invocación completada ¿Dónde derramaré mi sangre? Solo deseo servir Mi vida por Nersu Invocación completada Se necesita más oro Invocación completada Invocación completada Obedeceré Obedeceré Así será Se necesita más oro Tus deseos Tus deseos amo Invocación completada El antiguo mar Invocación completada Invocación completada Toma tu zona de decisión Dirígeme El durmiente se despierta Te aplastaré Espero Dirígeme Dirígeme Soy leal a Nersu Nersu Que así sea ¿Cuál es tu voluntad? Es el destino El final de aguardo Siente el frío A tus órdenes Hombre muerto Caminando Soy leal a Nersu Tus deseos son órdenes ¿Cuál es tu voluntad? Mi vida por Nersu Me complace obedecer Se necesita más oro Se necesita más oro Es mi destino Dirígeme Tus deseos son órdenes Es el destino Hombre muerto Caminando Escalofriante Que así sea Te aplastaré Que así sea Tus deseos son órdenes A tus órdenes El final de aguardo El final te aguarda Escalofriante ¿Cuál es tu voluntad? Te aplastaré Invocación completada Soy leal a Nersu Soy leal a Nersu Soy leal a Nersu Soy leal a Nersu A tus órdenes A tus órdenes A tus órdenes Adelante Soy leal a Nersu Soy leal a Nersu Adelante Soy leal a Nersu Que así sea Adelante Soy leal a Nersu Así será Así será Adelante Diríjeme Los condenados Estamos listos Soy leal a Nersu Soy leal a Nersu Es el destino Que así sea Siente el frío Toma una decisión Lo hecho Hecho está Diríjeme Espero Si A tus órdenes Investigación finalizada ¿Cuál es tu voluntad? Diríjeme Es cada una Invocación completada Es el destino Y mi venganza Te pertenece Solo deseo servir Invocación completada Espero Es tu voluntad Es calofriante Por el rey exánime Soy leal a Nersu A tus órdenes Toma una decisión Soy leal a Nersu Tus deseos ¿Dónde derramaré el sangre? ¿Cuál es tu voluntad? Hombre muerto Caminando Investigación finalizada Unámonos a la batalla Ya Yo soy la oscuridad Me llamaste A tus órdenes Mi paciencia se agotó Toma una decisión Invocación completada Que así seas Que así seas Mi venganza Te pertenece A tus órdenes Dirígeme Envocación completada Tus deseos Son órdenes Hombre muerto Caminando Soy leal a Nersu Siente mi ira Por Nersu Es tu voluntad Es tu voluntad Es el destino Siente el frío Me llamaste A tus órdenes Te aplastaré Mi paciencia se agotó Mi venganza Te pertenece El durmiente Soy leal a Nersu Es calofriante Es el destino Solo deseo servir Invocación completada Mejora finalizada ¿Cuál es tu voluntad? Tus deseos Son órdenes El final Te aguarda Dirígeme Yo soy La oscuridad Dirígeme Me llamas Como órdenes Mi paciencia Se agotó Me llamaste Al fin Unámonos A la batalla Soy leal a Nersu Pobre Dios Soy la oscuridad Al fin Investigación finalizada Mi vida Por Nersu ¿Cuál es tu voluntad? A tus órdenes Nuestras fuerzas Están bajo ataque Para el rey Exánime Exánime Liar a tus órdenes Es calofriante Que así sea Mi paciencia se agotó ¿Me llamaste? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Tus deseos Amo Soy leal a Nersu Tus deseos Son órdenes ¿Dónde derramaré ¿Dónde derramaré mi sangre? Yo soy la oscuridad Investigación finalizada Que así sea Mi paciencia se agotó A tus órdenes Mi venganza Te pertenece Leal a Nersu Solo deseo servir ¿Cuál es tu voluntad? Mi venganza Te pertenece Siente el frío El final te aguarda ¿Cuál es tu voluntad? Es calofriante Mi vida por Nersu ¿Qué hablamos? A tus órdenes Me llamaste Con órdenes Son leal Nersu Yo soy la oscuridad Tus deseos Amo Capaz O muere Soy leal a Nersu Día Dirígeme Obedeceré ¿Cuál es tu voluntad? Hombre muerto Hombre muerto Caminando ¿Dónde derramaré? Se necesita más oro Yo soy la oscuridad Al fin A tus órdenes Te aplastaré La minuncia Ya me pertenece Mi paciencia se agotó Mi paciencia se agotó Mi paciencia se agotó ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es tu voluntad? A tus órdenes De acuerdo A tus órdenes Debo cazar pronto Soy leal a Nersu Mi venganza Mi venganza te pertenece A tus órdenes ¿Y ahora qué pasa? Me llamaste Mi paciencia se agotó Unámonos a la batalla ¿Qué quieres? Mortal Yo soy la oscuridad Investigación Por el rey exánime Espero Mi paciencia se agotó Hecho eso Soy la oscuridad Por el rey exánime Espero Invocación Contra ¿Cuál es tu voluntad? Saludos Mi venganza te pertenece Te vean Mi vida Por el sur No puedo invocar ahí Me complace obedecer Se necesita más oro Los condenados estamos listos Se necesita más oro Se necesita más oro Invocación completada ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y ahora qué pasa? Los condenados estamos listos Investigación finalizada Debo cazar pronto Solo deseo servir Si te quieres Mortal Tus deseos Invocación completada Investigación finalizada ¿Me llamaste? Saludos Debo comer Obedeceré Es mi destino Tus deseos Los condenados Estamos listos Saludos Mi vida Se necesita más oro Soy leal A Nersul Los condenados Estamos listos Sí Investigación finalizada ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y ahora qué pasa? Es el destino Debo cazar Pronto A tus órdenes ¿Qué quieres? Mortal Amar O muere De cazar Pronto Dirígeme Saludos Mejora finalizada ¿Qué quieres? Mortal Mi venganza Te retenece El final De amor ¿Qué pasa? Dirígeme Mi paciencia Se agotó Debo cazar Pronto Muy bien Es tu voluntad Yo soy la oscuridad Saludos Invocación Conceda A tus órdenes ¿Qué quieres? Mortal Leal A Nersul ¿Cuál es tu voluntad? Mi paciencia Se agotó Música 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 Música